Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de Luis del punto com, trayéndole una vez más, más estudios para su conocimiento bíblico. En esta, en este lunes treinta de julio de dos mil dieciocho, vamos a estar viendo un tema de que me he dado, me he fijado que que hay tres obstáculos modernos a la de la biblia. Esto está basado en el libro de Marco Heiser, de Anzin Riam, o el mundo invisible, y quisiera, lo quise expandir más para la audiencia de la hispana, que hay veces que creo que podemos tomar en cuenta algunos problemas que hay cuando leemos la biblia. Todos tenemos filtros a leer la biblia. A veces son tan normales que no los tomamos en cuenta. Un joven leerá la biblia con un filtro desde su juventud. Un buen anciano la leerá para ver cómo ponerse a cuentas con su creador. Un buen pastor la leerá para poder encontrar aliento para sus ovejas, o en los peores casos, para poder convencerlos a que le den más dinero, o que ellas alcancen las metas de él. Un pentecostal la leerá para justificar sus creencias y prácticas, como también lo haría un reformado para confirmar lo que se le ha enseñado. Todos tenemos un interés al leer el texto sagrado. Un interés que debiera de ser de un interés que debiera de ser de interés de todos sería el mencionado por Jesús al referirse a la razón por que sus contrincantes leían las escrituras. Dice en Juan 5, 39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús apunta que al examinar de los judíos debe ser, que el examinar de los judíos debe ser, debe llevarlos a darse cuenta que esa escritura apunta a la vida eterna, que es el mismo Jesús. Es por el filtro de Jesús que ahora se deben de leer las escrituras. Jesús al resucitar volvió a decir lo mismo. Lucas 24, 27 y el 44 dicen así. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras y le dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Podemos apreciar que aún los propios recipientes de la palabra necesitaban un filtro, Jesús, para entender lo que leían. Hay filtros buenos y hay filtros malos y a veces esos filtros se convierten en obstáculos para entender las escrituras. Me gustaría mencionar tres obstáculos que el día de hoy nos afectan a la hora de tratar de entender las escrituras. Mencionándolos nos hará estar pendientes de ellos y con suerte superarlos cuando se interpongan entre nosotros y una buena interpretación bíblica. 1. Hemos sido entrenados a pensar que la historia del cristianismo es el contexto verdadero de la biblia. Hablamos mucho de entender la biblia en su contexto gramático histórico, pero nos encanta ver qué dijo, por ejemplo, San Agustín o algún otro padre de la iglesia para llegar a una conclusión de lo que X pasaje dice. El contexto de la biblia no es el movimiento rabínico que vemos hoy en día, que hoy en día es más bien un producto de la era medieval y no del judaísmo de Jesús. Un ejemplo de esto es que se dice mucho de los siete días de nupcias que hacen los judíos al casarse. La verdad es que el único documento histórico que tenemos sobre los casamientos judíos de la época es Juan 2, 1 al 10 y ahí no se menciona nada al respecto. La práctica de hacer la fiesta nupcial por siete días es extra bíblica, pero ha influenciado en muchos en su posición escatológica. El contexto de la biblia no es la reforma protestante o los puritanos o el evangelicalismo moderno. Los últimos 19 siglos no son el contexto de la biblia. El concepto propio para interpretar la biblia es el contexto del contexto de los escritores bíblicos, o sea, aquellos que produjeron la biblia. Todo otro contexto es extraño a los escritores bíblicos y en consecuencia la biblia. Pero persiste esa tendencia en la iglesia de filtrar la biblia a través de credos, confesiones y posiciones denominacionales. Esto crea problemas para algunos que tienen los documentos históricos de sus iglesias como las guías para entender la biblia. Aunque los credos y confesiones nos dan importante, pero selectivas ideas teológicas que van conforme a sus fines, no obstante, son provechosos para estudiarlos. Pero debemos de reconocer que tales formulaciones no son inspiradas y no sustituyen el texto bíblico. Por lo tanto, pueden ser cuestionadas por cualquier creyente. Debemos reconocer que el texto bíblico fue producido por individuos que vivieron en el Medio Oriente y en el Mediterráneo entre el segundo milenio antes de Cristo al primer siglo después de Cristo. Para entender la biblia es en el mundo de estos escritores en el cual nos debemos desambullir y explorar con todas las herramientas que tenemos a nuestra exposición hoy. Es de notar que tenemos mucha más información disponible hoy en nuestro teléfono que lo que Lutero o Calvino tenían en sus vastas bibliotecas. Todo es cuestión hoy de poder diferenciar entre la buena información y lo que pretende propagar no el contexto bíblico, pero los contextos mencionados y mucho más. 2. Hemos sido desensibilizados a la vitalidad e importancia teológica del mundo invisible. Existen dos problemas que el cristianismo moderno tiene cuando se trata del mundo sobrenatural. Primero, muchos cristianos dicen que creen en lo sobrenatural, pero en realidad viven sus vidas como escépticos. Lo sobrenatural incomoda y es mejor dejarlo en las páginas de la Biblia y no traerlo al día de hoy. Esto pasa muy seguido en congregaciones que no son carismáticas. Aunque tal posición se puede entender viendo los abusos que toman lugar dentro de las congregaciones carismáticas, también se trata de justificar haciendo una supuesta exégesis del texto, pero aún esto puede ser un mal filtro. Se puede tomar el ejemplo de 1 Corintios 13.1, donde se ha dicho una y otra vez que Pablo está haciendo uso de hiporbole para justificar que no existen dentro del contexto del primer siglo, la creencia de lenguas angelicales. Y voy a leer ese versículo. 1 Corintios 13.1 Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo, un símbolo que retiñe. Esto es refutado cuando se toma en cuenta el testamento de Job, que es un escrito contemporáneo a Pablo. Menciona que los ángeles tenían sus propios lenguajes. Ejemplo, en el dialecto de los ángeles, capítulo 48, versículo 1.3. Dialecto de Arcontes, capítulo 49, versículo 2. El dialecto de aquellos en las alturas, capítulo 50, versículo 1. El dialecto del querubín, capítulo 50, capítulo 50, versículo 2. En Conram también encontramos indicios de lenguajes angelicales, en este caso de querubines. Esto lo encontramos en 4Q, 403, 4Q, 400, 4Q, 401. Para aquellos que quieran saber, 4Q quiere decir caverna o cueva 4 y después 403 es el número del manuscrito. Todo esto puede provenir de las menciones de cantos angelicales en Salmos 103, 20 y 148, 2. Siguiendo de que la iglesia está llena de escépticos, es que una gran parte de la iglesia está bajo del poder de racionalismo, una cosmovisión que no fue parte del mundo en el cual los escritores bíblicos vivieron o formularon sus doctrinas. El racionalismo nació en el siglo XVI, aunque se puede remontar hasta el siglo V a.C. Pero es el racionalismo que surge justo después de la Reforma que rechaza que los milagros hayan ocurrido o que existen. Racionalistas cristianos como Germán Samuel Raymaros, de que vivió entre 1694 a 1768, rechazaban los milagros excepto los de la creación. Miraban los milagros narrados en la Biblia, en especial por Jesús, una guía moral. Pero la posición racionalista que más se acerca al cesacionismo hoy en día es la de Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, 1761-1851. Paulus insistió de que lo que los actores bíblicos llamaron milagros ahora se pueden explicar de una forma natural. Esa es la posición tomada por los secesionistas en general. Al ver cualquier milagro hoy en día, que no son necesariamente milagros, pero que se pueden explicar como un evento natural y como una intervención divina. Es interesante que Paulus acusa a la adicción judía de milagros, que los hacía propensos a atribuirle todo a la deidad y nunca se paraban a ver si existían causas secundarias para que ese milagro ocurriera. Esto es en parte el argumento que algunos secesionistas usan, que si alguien se sana por una operación, no es un milagro en sí, sino una causa secundaria. Esto traiciona la posición secesionista que afirma la soberanía de Dios en todo evento. He tratado de explicar esto más detalladamente, pues que la posición secesionista como la de los seduceos del primer siglo niegan una gran porción del mundo sobrenatural, no tanto de la Biblia, sino de sus contemporáneas eras. El otro extremo de esta posición es la que se encuentra dentro del movimiento carismático, que depende exageradamente de la experiencia al grado de ponerla arriba de la escritura. El movimiento carismático está abierto a aceptar un mundo espiritual, pero hace su comprensión de la realidad solamente por este medio, sin tomar en cuenta o examinar si lo que están sintiendo o experimentando es de Dios. Si lo que sienten los hace sentir bien o ven que da resultado, le atribuyen origen divino. Estos dos argumentos surgen del mismo problema de no tomar en serio la comunicación del mundo invisible que los escritores bíblicos tenían. Un bando consigna al mundo invisible a la esfera de teología. El otro bando está muy ocupado tratando de tener comunicación con el mundo invisible que pierden todo cuidado y guianza bíblica de cómo interactuar con el mundo invisible. Por ejemplo, Efesios 6, capítulo 6, versículo 19 y 18. O en el caso de comportarse en el culto para con los ángeles, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 16. Este bando termina siendo los mismos errores que vemos a Pablo condenando en 1 Corintios, del capítulo 11 al 14. Pero donde el primer bando erra es que ha prácticamente dictado que hacer teología excluye tener alguna experiencia con lo sobrenatural y a insinuar que teniendo una experiencia semejante influiría negativamente en su teología. Lo que todo esto crea como un obstáculo es una forma de un sobrenaturalismo selectivo. Los escritores bíblicos estaban predispuestos a ver las cosas y eventos de una forma super o sobrenatural, según Paulus. Pero no podemos decir que toda interpretación bíblica debe ser supernatural o sobrenatural. Lo que sí podemos decir es que debemos de entender la consumición de los autores bíblicos antes de descartar algún elemento sobrenatural a los textos que implican ser sobrenaturales. 3. Asumimos que muchas cosas en la Biblia son muy antiguas o periféricas para que sean importantes. Más de una vez hemos visto cómo algunos pastores esquivan predicar textos que son difíciles de interpretar. Pasajes que vienen a la mente serían pasajes semejantes como 1 Pedro 1, 12, 3, 14-22, 2 Pedro 2, 4, Génesis 6, 1-4, Salmo 82, o el texto mencionado arriba de 1 Corintios 13, 1. Como podemos ver, los textos mencionados todos tienen que ver con ángeles. Esto pone a muchas personas nerviosas al momento de ser confrontadas con estos textos. Es irónico ver que cristianos que están dispuestos a defender enseñanzas de la Biblia como el nacimiento original, contra aquellos que los acusan de no ser científicos en su trato de ese evento, huyen o descartan textos como los mencionados arriba. Claro, las verdades centrales de la fe se deben de explicar de la mejor manera posible, pero hay textos que no se han tomado en cuenta que igualmente juegan un papel importante en la teología bíblica y que directamente afecta nuestro entendimiento del Nuevo Testamento, como lo sería Salmo 82. Los textos de Génesis 6, 1-4, o Job 1-6 y 2-1, son problemáticos pues no se puede descifrar con exactitud la identidad de los hijos de Dios. Si entendiéramos esos pasajes, entonces el término aplicado a Jesús, hijo de Dios, tomara un significado mucho mayor al que hemos sido expuestos. Hemos podido ver tres obstáculos de cómo personas modernas nos afectan al leer y tratar de comprender las escrituras para el día de hoy. El primero fue cómo la historia del cristianismo toma el lugar que le corresponde a la historia que tiene que ver con el texto bíblico. El segundo obstáculo es que lo sobrenatural de la Biblia ha sido domesticado y que sólo se puede hablar de hechos que son aceptables a nuestra era moderna, aunque para los escritores bíblicos cosas como Milagros eran parte de su cosmovisión. Y finalmente, vemos cómo algunos esquivan textos que al no encontrarlos relevantes al vivir cristiano, pero que últimamente alumbran más sobre la personalidad de Jesús y su misión. Tratemos de sobrepasar estos obstáculos y estaremos muy bien en camino a una mejor lectura y comprensión de la Biblia. Que Dios le bendiga.